El todo de mis canciones. Yo siempre le hablo al amor, a las situaciones románticas que vivimos. Pueden ser mucho más románticos, pueden ser un poco más alivianados, pero siempre este es el eje de todo. Y ahora ya yéndome al significado físico de ley de gravedad, mucha gente piensa que ley de gravedad es algo negativo, que es como que algo se está cayendo. Y en realidad no es así. La gravedad es una fuerza, que la masa grande atrae a la masa más pequeña. Entonces es como ley de atracciones. De ahí salió un poco la idea de nombrar el disco ley de gravedad, porque al final del camino lo que yo quiero hacer con mis canciones es tener esa conexión con el público, es que la gente las escuche y se identifique con ellas. Son mías, pero ya mañana sale el disco, ya dejaron de ser mías. Ya son del público y ojalá y la gente se identifique y se conecte conmigo. Por ahí viene un poco el por qué ley de gravedad.